Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mansilla le parto el corazón. ¡Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo! Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo! Soy pura mexicana, y nunca me he rajado, si quieren infórmase, la historia les mirará. ¡Viva México, viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México, viva México, viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México, viva América! ¡Viva México, viva México, viva México! ¡Viva México, viva México! Gracias por este tiempo. Claro que sí. Gracias. Ahí pónganse en contacto con Cita de través de sus redes sociales, te encuentran como La Alondra de Valparaíso en Facebook. Así es, saludos a todos los que nos están viendo, recuerden darle like al video de piña, compartir ahí con sus familiares, muchísimo gusto, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.